El glaciar de las montañas de las islas Es uno de los 20 volcanes potencialmente activos de Islandia, aunque la última erupción del El Yafiat Yajokut data de más de un siglo. El glaciar de las montañas de las islas, ese es su nombre, ni siquiera es de los considerados grandes, 2,5 en una escala de 8 en función de su capacidad de explosión, pero el hecho de que estuviera asentado sobre un glaciar elevó las nubes de ceniza hasta los 11.000 metros, la línea donde operan los aviones comerciales. La columna se fue deslizando hacia el continente, provocando un cierre casi total del cielo europeo. Este es el motor de un Airbus de los nuestros, un 340-600, grande. En caso de que la ceniza fuese absorbida por ellos o sobrevolásemos, lo primero que nos encontraríamos es que las partículas sólidas que están en la ceniza procederían a limar todos los bordes de ataque de estos álabes que vemos aquí, que son nuestra fuente principal de potencia. La ceniza tiene muchas partículas sólidas. Esto gira a varias miles de revoluciones por minuto. Al chocar sobre ellas, toda esta erosión iría degenerando el motor y causando problemas aguas abajo del motor, es decir, en las siguientes etapas. Esto podemos pasar a la parte de atrás y lo vemos con más detalle. Todas las partes pasarían por el interior. Entonces, dentro de lo que es la turbina en sí, que es esta parte de aquí, ahora mismo está caliente. Al tener unas temperaturas de funcionamiento muy altas, las partículas sólidas que tiene una base de cristal se fundirían y causarían un mal funcionamiento de la turbina, con lo cual la temperatura interior subiría mucho. El comandante de Iberia, con 30 años de experiencia, añade otros daños. Desgaste en los bordes de ataque de las alas. A 900 kilómetros dice que es como si pasase una lija por ellas. También se verían afectados los sensores, clave para indicar al piloto a qué velocidad vuela. Desde que en 1982 un avión de Labriti se viera envuelto en una nube de ceniza al sobrevolar Indonesia, parándose temporalmente sus cuatro motores, los protocolos de aviación establecen la exclusión total sobre estas zonas. Si por alguna casualidad nos encontrásemos dentro de una nube, porque ha sido algo imposible de prever, lo primero es alejarte de ella, separarte de ella inmediatamente. ¿Qué hacemos? Girar 180 grados, ya que la anchura o la longitud de la nube es imposible de determinar y puede ser inmensa. A pocas horas de la erupción del volcán, el Centro de Control de Cenizas de Londres, junto con los equipos de meteorólogos, ofrecían ya una clara imagen del desplazamiento de la nube, que iría marcando el cierre en cadena de los aeropuertos. Londres, Noruega, Holanda, París, Bruselas, Austria, ciudades y países enteros colapsados. Desde el Centro de Eurocontrol en Bruselas, el corazón del tráfico aéreo del continente, se iban dando las actualizaciones para que las autoridades de aviación civil pudieran decidir. Durante seis largos días, los ojos del mundo miraron hacia esta sala, donde se llegaron a cancelar más de 15.000 vuelos al día. Los procedimientos que hemos empleado en esta importante catástrofe son los mismos que habíamos desarrollado con los proveedores de servicios aeronáuticos antes de que esto ocurriese. Dadas las proporciones descomunales de este acontecimiento, era necesario cerrar el espacio aéreo teniendo en cuenta lo que sabíamos y el riesgo existente el miércoles pasado, cuando ocurrió. Mientras, las cancelaciones dejaban a miles de pasajeros atrapados en las terminales, en larguísimas colas donde nadie podía decirles cuándo saldría su vuelo incluso en días. Las historias personales se mezclaron con los envíos de mercancías, flores, víveres, productos delicados. Algunos tuvieron que esperar incluso por lo más querido. Los pasajeros buscaron alternativas y así vimos historias y precios increíbles. Como Rocío, que partió desde Bruselas a Bilbao compartiendo un taxi por 400 euros. Y bueno, decidimos que si nos juntábamos y nos reuníamos gente que iba hacia España, pues contrataríamos a un chofer con el coche. Tendremos que coger un autobús desde aquí hasta Madrid y son 22 horas. Bueno, al final al menos ya tenemos esto en la mano que supone que es algo seguro. Más difícil estuvo salir de Londres. Este grupo lo consiguió por 100 euros la plaza de autobús. Pero en este caso sí tenían derecho a la devolución del importe del vuelo, si uno no quería hacerlo, a que te cambiaran a otro vuelo, lógicamente que pudieras tú hacerlo. E incluso, bueno, pues si tienes que esperar un día o dos, pues todos los gastos que derivaban de esa espera, pues te los tenían que abonar. Si no, lo que tienen siete días para hacerlo es, aconsejamos a la gente que guarde, si tienen que pagarlo ellos porque no les han dado nada, guardar todos los tickets, todas las facturas, todo lo que ha generado, digamos, de gastos para poder reclamar después, por supuesto. Las pérdidas ya entonces millonarias lanzaron a las compañías aéreas a realizar vuelos experimentales con naves prácticamente vacías en distintos puntos del continente. No reportaron daños, aunque sí lo hizo la OTAN sobre el estado en que quedaron dos cazas que también atravesaron la nube. Las experiencias se trasladaron a Eurocontrol y a los ministros europeos de transportes, que el lunes eran convocados por la presidencia española para tomar nuevas medidas. Se establecerían tres zonas de vuelo, una limitada, otra libre y una tercera variable en función de la densidad de las partículas. Empezaron a volar decenas de aviones de las compañías aéreas, de Airbus mismo. Empezaron a realizar pruebas supervisadas por las aviaciones civiles correspondientes y empezaron a comprobar, esto fue durante el fin de semana, que las predicciones del modelo no eran muy exactas y que la realidad decía que las concentraciones eran mucho más bajas en muchísimas partes del territorio de Europa que a lo que estimaba el modelo. Se corrigió todo eso, se adaptaron las estimaciones en base a las pruebas empíricas. Por lo tanto, no había elementos que determinaran que se podía volar en condiciones de seguridad hasta que los aviones prueba pudieron volar sobre el espacio aéreo y observar que no había dificultades que pudiera suponer un grave problema precisamente para abrir el espacio aéreo. Esto llevó algunos días poder contrastarlo, poder comprobarlo para poder tomar la decisión. Y en todo caso, todo el mundo, todos los ministros, todos los países tenían un objetivo sobre cualquier otro que era garantizar la seguridad. Mientras, en Islandia, el volcán había empezado ya a decantar las cenizas. Las autoridades tuvieron que establecer un círculo de exclusión que obligó a desalojar a la población y el ganado. Los gases expulsados y el manto de ceniza pueden dañar la vida. El resto de partículas llegadas hasta Europa se dispersarán en unas semanas. Para que puedas concentrar suficiente cantidad de flúor a partir de la ceniza, haría falta tragar muchísima ceniza. Y esto solo ocurre si estás muy cerca del volcán, si estás a unos pocos kilómetros del volcán. Entonces, sí, la acumulación de ceniza es muy grande y el flúor que libera es importante. Pero si nos encontramos como aquí, a más de mil kilómetros del volcán, la poca ceniza que caiga no nos va a afectar en absoluto. Aquí se va a caer una capa muy fina, muy fina, muy fina de ceniza. Grado de simpatía. Donde se ha producido la erupción es una franja orientada más o menos del suroeste al noreste, en donde hay del orden de unos 15 volcanes activos. Entendiendo por activos no que están en erupción, sino que potencialmente pueden entrar en erupción en plazos relativamente muy cortos. De hecho, hay anomalías en dos de esos volcanes siguiendo esa franja en sentido noreste que están dando anomalías de terremotos. Lo que no quiere decir que vayan a entrar en erupción inmediata. España quedó relativamente a salvo de las cenizas. Solo hubo que cerrar temporalmente los aeropuertos del norte durante unas horas con el consiguiente caos. Barajas, por el contrario, pudo operar todos los días prácticamente al 70% de su capacidad por los destinos hacia América y Asia, aunque sí se cancelaron casi todos los europeos. Solo Iberia tuvo que gestionar cada día entre 7.000 y 8.000 pasajeros que quedaban atrapados en sus líneas. Igual le ocurrió al resto de compañías. Hay alrededor de 40.000 pasajeros diarios de salida, más o menos el 50% son pasajeros en conexión. Unos 20.000 pasajeros vienen de todas las partes del mundo con intención de volar y un porcentaje alto tienen como destino final Europa y aquellos aeropuertos afectados. Entonces, dentro de esos volúmenes, para intentar paliar el efecto cascada diario de no poder salir, para que os hagáis una idea, ha habido que reubicar a pasajeros en alrededor de 150 autobuses. Ha sido el mayor colapso del mundo de la aviación civil y de los aeropuertos que se conoce. No ha habido nada igual y no se puede hablar de compararlo ni con el 11 de septiembre ni con nada por el estilo. Por lo tanto, la reacción ha sido muy inesperada porque no estábamos preparados para esto. Y encima, es que Madrid ha sido el único aeropuerto de nivel que ha estado abierto. Con lo cual, otros cerrados, pues cuando está cerrado poco puedes hacer. pero nosotros hemos intentado dar soluciones y de verdad ha sido para nosotros una gran sorpresa porque esto no había ocurrido nunca. Entre los pasajeros más afectados, los turistas británicos. Varios miles estaban de vacaciones en Baleares y sobre todo en Canarias. Desde allí se estableció un puente con Madrid para poder continuar luego viaje en autobús. Así lo hicieron Jane y su familia que finalmente llegarían a Calais tras 17 horas de viaje. Hemos tenido que pagar para quedarnos en Gran Canaria dos días más. Llegamos aquí ayer y nos alojamos en un hotel. Por ahora nos está costando mucho dinero. Anoche dormimos en un hotel en Madrid. Por suerte hemos encontrado un autocar que va a Calais. Otros muchos británicos han utilizado en estos días los puertos de Santander o Bilbao para regresar a su país. Así, mientras Canarias perdía a miles de turistas programados otras capitales han visto una ocupación hotelera inesperada. Salimos de Barcelona de Vilafranca al Panadés concretamente el lunes a las seis y media de la tarde y un descanso en Lyon y llegamos esta madrugada a la una y media de la madrugada aquí a Varsovia. Constancio tuvo que viajar en coche desde Cataluña a Varsovia 27 largas horas. A mitad de semana todavía quedaban muchos españoles dispersos por el mundo. Miguel, Marco, Alfredo, Agustín, Davies y John también viajaron a Polonia para instalar una feria de energías alternativas. Debían volver a Bilbao hasta la fecha de recogida pero no pudieron volar. La feria es de energías renovables energía eólica principalmente y ha habido problemas desde que los mismos expositores no han podido llegar hasta que los visitantes los que vienen a ver la feria pues tampoco han llegado y ha perdido una feria de importancia pues ha quedado muy disminuida. Intentamos pasar el tiempo lo mejor posible no amargarse uno con sus historietas y hay que decir que mucha gente va a fallar en planes que tenía contemplados así como conciertos visitos al médico o partidos de fútbol. La semana más gris de la aviación europea se cerró con 100.000 vuelos cancelados 11.000 de ellos en España y más de 1.200 millones de pérdidas para unas compañías aéreas que ya venían del peor año de resultados por la crisis económica. Pérdidas millonarias también en el sector turístico aunque al menos no era plena temporada. La factura se notará en el crecimiento europeo según los analistas aunque se aminorará si finalmente llegan las ayudas que pide el sector. Estamos hablando del impacto sobre el conjunto del área euro y especialmente en los países centroeuropeos pues en una o dos décimas pero también puede suceder que si a una o dos décimas de parón del PIB en estos últimos días se vea compensado por una recuperación en los próximos días de viajes de reuniones de procesos de inversión que se hayan parado y que ahora se puedan recuperar. Lo que ha puesto de manifiesto esta situación es la necesidad de actualizar protocolos la necesidad de avanzar hacia el cielo único europeo con más celeridad tenemos la perspectiva del cielo único para el año 2012 pero en todo caso debe haber órganos europeos tanto desde el punto de vista de la gestión del espacio aéreo como desde el punto de vista de la respuesta a situaciones de emergencia que deben ser revisados y actualizados no puede ser que toda Europa quede paralizada simplemente porque se ha cerrado el espacio aéreo eso tiene que posibilitar que activemos otras respuestas. La crisis ha obligado a Europa a reaccionar con más prontitud de lo habitual ya se preparan nuevos protocolos pero en medio han quedado ocho millones de pasajeros atrapados ocho millones de historias personales de regresos desesperados de pérdidas de vacaciones y empleo los pasajeros han convivido con enorme paciencia estos difíciles días y por ello piden que ahora tampoco se les olviden las mejoras de vacaciones en casa